Y lo voces, esa canción no la conoces Porque todo lo que se hace en esta vida se paga Así que pórtate bonito Ahora que te ha marchado Quiero que lleves en tu recuerdo En ese mundo se hace, se separa Dice Si, si Si te ofrecí mi amor puro y sincero Mi corazón lo dejaste herido Pero ya ves, fue dulce o gritar amado Solito es de sufrir, solito es de llorar Pensando solo en ti ¿Qué vas a regresar? Solito es de sufrir, solito es de llorar Pensando solo en ti ¿Qué vas a regresar? Si mi amor Seguimos cantando, ¿cómo dice? Sé, ahora que te ha marchado Sé, que no Sé, voy Sí Sí Si te ofrecí mi amor muy sincero Mi corazón lo dejaste herido Pero ya fe fue ilusión Amar Solito es de sufrir Solito es de llorar Pensando solente Que vas a regresar Solito es de sufrir Solito es de llorar Pensando solente Que vas a regresar Sí Mi amor Oh Mira cómo se fue Mira cómo se fue Mueve la cintura Mueve esa cadera Mueve la cintura Y ahora, oye mi amor, solo te digo márchate Me encantó mucho, dice Miro tus ojos tan cansado Y soy cansado siempre, siempre Que empezamos nunca a ver Pero te juro que esta vez nunca iré Y no me beses que tus labios llevan ya El sabor de otra boca que te amó No te desgrita que ya no, no quiero hacerte el amor Toma tus cosas de una vez y márchate Márchate, márchate No te quiero ver Márchate, márchate No te perdonaré Márchate, márchate No te quiero ver Márchate, márchate Márchate, márchate Márchate, márchate Márchate, márchate 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 Márchate, márchame no te quiero ver Márchate, márchate, no te perdonaré Márchate, márchate no te quiero ver Márchate, márchate, no te perdonaré ¡Oh!